Las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vencedor, Juan San José Lorenzo. Segundo, Alfonso Martín Otones. Y tercero, Andrés López Sacristán. Juan San José Lorenzo, Alfonso Martín Otones y Andrés López Sacristán. Por favor, a podio. Y nos falta Andrés. Nos falta Juan San José Lorenzo. Bueno, pues si no está, entregamos los trofeos. Reagreceríamos un aplauso para estos... Mira, viene ya, viene ya. Esperad un momentito. Que Juan San José es más rápido en las carreras que es para subir a podio. Bueno, pues un aplauso para nuestros tres vencedores de la categoría de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A su vez, también llevan productos embutidos, gentileza, de venta tabanera que colabora con nosotros en la carrera. Bueno, pues ahí están nuestros tres vencedores de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y nos vamos a la misma categoría en su versión femenina. La vencedora, María Jesús Vázquez Palomo, segunda María Gómez Manso y tercera Cristina González González. María Jesús Vázquez Palomo, María Jesús Vázquez Palomo, María Jesús Vázquez Palomo, María Gómez Manso y Cristina González González. Vencedoras en las fuerzas y cuerpos de seguridad. A ver que se nos han perdido nuestras guardianas. Bueno, pues ya tenemos aquí por lo menos a María Gómez Manso. María Jesús Vázquez Palomo, María Jesús Vázquez Palomo, María Jesús Vázquez Palomo y Cristina González González. Bueno, pues en no estando vamos a agilizar y vamos, ya les entregaremos al resto los trofeos y la entregamos a María Gómez Manso. Bueno, pocas, poca pero animada. Nos vamos a la categoría sub-20. Sub-20 masculino. Primero, Lucas de Santos Fraile, segundo, Hugo Antonio González de Castro y tercero, Daniel Carpintero Martín. Hugo, Lucas de Santos Fraile, Hugo Antonio González y Daniel Carpintero. Mira bien, mira bien, tenías que, tenías que saber ya cuál es el segundo. Pues un aplauso para Lucas, Hugo y Daniel. Sub-20. Y pasamos a la categoría sub-20 femenina. Primera, Valentina Herrero Parada. Segunda, Sofía Arribas Narros. Y tercera, Carlota Cecilia García. Valentina Herrero Parada. Valentina Herrero Parada. Sofía Arribas Narros. Y Carlota Cecilia García. Mira a las chicas de la celta como... ¿eh? Como están funcionando de bien. Pasamos a la categoría sub-23 femenina, donde tenemos una clasificada que es Alba Verdugo Sastre. Alba Verdugo. Esta edad es complicada para el deporte. Como bien sabe nuestra concejala de deportes, la vida social es intensa. Bueno, pues tenemos a Alba Verdugo. Que yo creo que no se ha visto en otra. Pero bueno, ahí estás. Te la has ganado. Vamos a sus 23 masculinos. Primero, Ángel López Ortega. Segundo, Hugo Román García. Y tercero, Alejandro Fernández Ortega. Ángel López Ortega, Hugo Román García y Alejandro Fernández Ortega. Se ve que donde están ellos no hace frío porque vienen los dos en manga corta. A esta zona donde estoy yo sí se hace un poquito fresco. Ángel López Ortega, Hugo Román García y Alejandro Fernández Ortega. Nos falta el segundo, pues ahí a la derecha. Ahora, a subirse. Subirse al podio. Un aplauso para ellos. Y empezamos con nuestras categorías de veteranos. En mayores de 40. Vencedor, Daniel Casado Arran. Segundo, Julio de Pablos Prados. Y tercero, David Berzal de Luis. Daniel Casado, que ha sido segundo clasificado de la prueba. Subirá luego cuando sean los vencedores. Daniel Casado de Navas de Oro. Segundo, Julio de Pablos. Y tercero, David Berzal. Nos falta Julio. Nos falta Julio, que estará... Mira, aquí está Julio ya. Aquí está Julio. ¿Cómo no iba a estar Julio? ¡Vamos, Dani! Dani, Julio y David. Ahí está Julio. Te suba el chico también, que te lo has dejado para abajo. ¡Ah, no! Venga, pues aplauso para nuestros veteranos. De más de 40. ¡Cuarentones! Y nos vamos a la misma categoría femenina, con María Jesús Vázquez Palomo, nuestra vencedora, Gema Llorente Martín y Eva García Maestro. María Jesús Vázquez Palomo, Gema Llorente Martín y Eva García Maestro. Nos falta Eva García Maestro. Allá está, allá está Eva también. Ya está Eva, que tenía que coger al niño. Bueno, y un aplauso para ellas, venga, un aplauso para estas chavales veteranos. Mira, Gema, que bien ventadita lleva las uñas. No te había visto yo. Ya, sí. Pues vamos a más de 45. Alberto Vigil, vencedor. Pedro Moya, San Pedro II. Y Chus Álvarez, tercero. Alberto Vigil, vencedor. Alberto Vigil, Pedro Moya y Chus Álvarez, que hace dos domingos, hizo un carrerón en la de los Jardines de la Granja. También subiendo a pódium. Chus es tercero. Alberto Vigil, vencedor. Y Pedro Moya. Bueno, pues nuestros mayores de 45. Aquí nuestros veteranos, que encima son los que entran en cabeza. Y pasamos a la categoría femenina. Primera, Patricia Llorente Rubio. Segunda, ascensión, Mateo Gilsán. Y tercera, Silvia Poluzna. Patricia Llorente Poluzna. Esta categoría es bonita porque son de Valverde, Navarmanzano y Carbonero. Y nos vamos a mayores de 50, donde ya vemos que está Pedro Luján. Pedro Luján. Pedro, que cerca de los 60 ya. Pedro, Juan José y Francisco González. Ahora, Pedro con 50 ya tenéis, dando guerra como un jabato. Y pasamos a la categoría femenina. Donde está, vencedora, Teresa de las Heras. Segunda, Patricia Serrano. Y tercera, Laura Parada. Sí, sí, Patricia tiene 50. Si quieres te digo, la verdad es exacta. No, no tiene 50, pero va a coger premio de Mario de 50. A ver, mi Patry y Teresa. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Bueno, pues Teresa, Patricia y Laura Parada. Ahí las tenéis a las 3 Veteranas F Nos vamos a Categoría de más de 55 Teófilos, Saez Gutiérrez vencedor Segundo, Toño Pérez Aceves Y tercero, Luis Rodríguez Antón Teófilo, Saez Gutiérrez Toño Pérez Aceves Y Luis Rodríguez Antón No sé si vais o no No, es homologado Está muy bien para tenerla Nos falta Uno de ellos Que es Toño Pérez Aceves Entonces aquí tenemos A ver Toño, entonces nos falta Luis Rodríguez Antón Bueno, pues un aplauso para ellos Hombre, que son mayores de 55 Y aquí sigue Ahora vamos con la misma categoría Femenina Me ha dicho la alcaldesa que no diga la edad Pero vamos Es la misma categoría Entonces, Alicia Barbero Nadales María Jesús González Fernández Y Margarita Mayo Cuellar Unas jabatas que siguen corriendo aquí Y partiéndose la pana con el resto Alicia Barrero Nadales María Jesús González Fernández Y Margarita Mayo Cuellar Subimos a podio Y un aplauso Para Nuestras veteranas F Y nos vamos A mayores de 60 Baudelio Urreña Gutiérrez Juan Antonio Velasco Mate Este es para ti, Marian Y Joaquín Albertos Y el de la Virtu El de la Virtu Joaquín, que no ha probado la gimnasia Virtu, ¿qué te parece? Y Juan Antonio Velasco Profesor de Matemáticas de Pro Ahí están nuestros tres Veteranos M, mayores de 60 Ya nos vamos a ir Cuando se hagan La foto A ver Virtu, sácales bien Ya da permiso Podéis bajar Vamos a una A la categoría de más de 60 Donde Carmen Gómez Calvo Nos hubiera esperado en la vida Subir a un podio Pero va a subir Acompañada de María Alinso Pastor Carmen Gómez Calvo Y María Alinso Pastor Oh Carmen, cuando te vea tu familia en el podio No, que no se lo creen Ni tú tampoco Ahí la tenéis a Carmen Gómez Calvo Y nos falta María Alinso Pastor No, no, tú Pati, solo al podio Ni el tiempo que quieras Para una vez que subes Nos vamos a mayores ¿Quieres que te hagamos una entrevista, Carmen? O bajas Ya cuando Lo que quieras, eh A tu disposición Nos vamos a la categoría de más de 65 Luis Modesto Cristóbal Arevalo Juan César García Herrán Y Antonio Vascuas Martín Luis Modesto Cristóbal Arevalo Juan César García Herrán Y Antonio Vascuas Martín César, el de Pilarín Y Antonio Vascuas Colega de César también Un aplauso para ellos Y nos vamos con la misma categoría Femenina Pilar Jurado Y Amparo Gómez Herrán Pues Pilar Jurado Y Amparo Gómez Herrán A podio Pilar Jurado Y Amparo Gómez Herrán Ahí las tenéis Nuestras Y mientras aplaudimos A Pilar y Amparo Solicitamos la presencia En el podio De Juan Delgado González Juan Delgado González Por favor Porque a la vez que Amparo Que se va a quedar en podio Son Nuestros más veteranos En la carrera Entonces Juan Delgado González Nuestro corredor más veterano Si estás por ahí Sube para Acompañar Amparo Gómez Herrán Que tiene el honor De ser Nuestro referente Un aplauso Un aplauso para Juan Delgado Nacido en el año 1946 Y aquí le tenéis Como un jabato Casi 80 años Y corriendo Con todos nosotros Bueno, con todos nosotros No, porque nosotros No hemos corrido Pero haciendo Que nos orgullizamos De ellos Por darnos Ese ejemplo Que nos dan Fuerte aplauso Para ellos